...de sonrideros y compañeros, esta canción que lleva por nombre La Pobre Niña Rica Kevin, feliz cumpleaños de parte de mi chamaco Miguel, que venga la música esta noche Ya te la sabes, como hizo La Chaviza, La Pobre Niña Rica, esta noche, se apagó la chinganera, la guerra sonridera, hasta México Hoy nos recordamos, dice venga para atrás de la historia, los Cholos del Bronx, todos mis chamangos hoy Cholos, 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 Cholos a bailar, 13, 13, 13, 152, 167 presentes hoy Soy, soy mexicano, y respeto, represento a mi bandera, compañeros de corazón, aquí viene Quiena, el famoso Spy, compañeros de corazón, mi chamaco Spy, Miki 914 para Michael Jaker, Guasos y Guinas, el condado de Westchester, su barrio, compañeros de Perón Y el que representa la bandera, compañera, Caderito en la grifa, el famoso Spy, Miki Carnaditos y compañeros de corazón, de corazón, corazón, corazón Guasos, compañeros de andalla como chingano Dice, dice corre que corre, vuela que vuela Somos la sangre solidera con Cumbana, hasta que me muera Lo dice mi Cumbana de Smoky Lobo, Mario Ortiz Marcos en vivo, Humberto Morales Anita Cortés Tommy Cortés, los primos de siempre Puro Cumbana, puro Cumbana Mi chamaco Tommy Tommy, Tommy, Tommy Tommy Cortés, mi carnal Cumbana, eso mi niño Luz Mavines Porque nosotros, para la famosa prendita Puro Xochitl, del sabor Todos los villandices, papá Puro villano, puro villano La maldita prece De Estonia Dice Hay nomás que poner cola Dice Cuidado, cuidado, Azucer Sigue bailando Lleganos Mi chamaco y los melincones Kevin Nani Boy Sosa Morro Félico Miguel Mejado Jonathan Güero y Ángel Sacer y Roy El famoso chamaco Pal bandito Juanito Loco Chepe Marijuano y el travieso El manito tigre Chucky Chongo Buenos melincon Buenos melincon Feliz cumpleaños Kevin Y Miguelito Tres condores en mi rosario Tres condores en mi bandera Condorosos Hasta que me muera Rufles y Calde y Calamandro Para Pajuelas y Chaglas y Fori Camilet Bocinas y Chagol Esai Para Calceno Para Menota Mexicana Hasta la Tuma en mis carnales Hasta el cielo para Muñeca y Chulino Para Macanas y Pitufo Bocanas y Aznar Conejo Esuris Far Hace la Gloria Poderoso 27 5 de mayo Presente soy Un palazo Mi chamaca Luz Navilés Fírmele comadre Ahí está la madrina Michelle Dice Dámele Bocinas y Madrinita Muchos nos quieren Muchos nos son ya Dice Trabiesos a la victoria Loquito Junior María Nieto Estime Beatriz Romero El famoso oso Manny Morales Juan y Ebran Zaragoza Mayen y Beliza Y Maem y Kevin Romero El famosísimo Chris Lee Y la caprichosa Johnny Esperanza Y la caprichosa El papá de los pitufos Arroz 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 El profe en la escuela Dice El padre en la iglesia Los inalcanzables del sabor Puro inalcanzable Puro inalcanzable Venga No hay la que le duela La germinata De Nueva York Newark DJ Nando Y Spooky Solar Yuli Chespirito Y el Chido Y el Silva Parecieron Novi Misalcanas Iván Sánchez Y Torres Vicky Boy Evelyn Nayeli Guerrero Laura García Y Mayen y Siembre Los inalcanzables del sabor Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Venga Igualitos Igualados por ninguno Llegaron Nicos originales Borrachos Y doradictos Coquilones Sacaray Los que no pagan El Chapor Los poderosos De la cumbia Chicas poderosas Hoy contigo Con malas gracias Una poderosa Puro poderosa Puro poderosa A huevo Todas mis chamacas Entre cables Entre cables y borracheras Otro cacho Para el saludo Entre cables y borracheras Inalcanzable El sabor Sonando aquí Donde quiera La crema y nata De Nueva York Uli DJ Nando y Silva Para Spoky Chisperito Y Valencia J. Torres Y Yoke Chiquito y Griego Solar Estero Novi Mister Sangas Evelin Nayeli Laura Los que faltaron Ni mucho No muchas luces Comanda 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 Luces Yoke Productions Nacho Desde el Rancho Para Maldito Diablito Pásano 97 Para Poño Y Miguel Santi Lalo Bombatón Todos los que faltaron Hoy Echenle humo En la cara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?